¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este perfumario original de Tijuana Olet. Si este es uno de tus primeros videos, déjenme presentarme. Yo soy Rosendo Duarte. Y el tema del día de hoy muchachos, disculpen es que me siento algo feliz, algo contento. Siempre que hago video me siento feliz o contento, pero hoy en día me siento más feliz y contento. Y es porque le llega el día de hacer la comparación entre estos perfumes que son súper, 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 súper mentados. En bastantes grupos, en bastantes páginas de perfumeros. Y es los rivales perfectos, los rivales a muerte, que es Zara Vibran Leather y Club de Nuit Intense Tochmen. Estos dos perfumes serían una rivalidad muy fuerte acerca de cuál es el mejor perfume, cuál tiene el mejor performance, cuál se parece más a esta bestia que tenemos aquí, que es el Creed Aventus. Y pues el día llegó muchachos. Ya llevo una botella y media de Zara Vibran Leather, como para hacerle una reseña buena y dar los mejores puntos de vista y características de la fragancia. Y también ya llevo dos botellas de Club de Nuit Intense. Que ojo aquí muchachos, yo he tenido las dos presentaciones, que es Club de Nuit Intense con el tapón, el spray color negro. Y Club de Nuit Intense, que es con el tapón, el atomizador color plateado. Se preguntarán cuál es la diferencia. Pues la diferencia es la reformulación que sufre este perfume y las notas que varían un poquito más. Así que muchachos, vamos a empezar para no hacer el tema más largo, para no hacer el video tan extenso. Y vamos a empezar aplicándonos aquí, lo que es el Perfume E-Crit. Ya lo aplicamos y vamos a dar las comparaciones, primero de uno y luego de otro. El primero que vamos a reseñar y a comparar, muchachos, va a ser Zara Vibran Leather. Como les repito, esta fragancia ya tengo dos actualmente, una botella vacía y la mitad de una nueva a la mitad. Mi experiencia personal con Zara Vibran Leather ha sido, entre comillas, mala y buena. ¿Por qué? Pues bueno muchachos, Zara Vibran Leather es fuerte, es un perfume barato. Es un perfume con muy buen performance. Tiene un nivel de halagos muy bueno. Le tengo que dar un pro en los halagos. Al menos la primera hora te llueven halagos si es que estás en un lugar rodeado de gente. Es un aroma muy juvenil, un aroma muy juguetón. Se cosquilla con notas muy afrutadas. Se da la pelea entre las notas de corazón y las notas de fondo que desempeñan un papel súper importante cuando se va desarrollando la fragancia. Lo bueno de Zara Vibran Leather es que para el precio, el aroma y el performance, cabe mencionar que conviene comprarla. Si tú eres un poquito más exclusivo con las fragancias, si tú eres un poquito más detallista o más exigente con las fragancias, Zara Vibran Leather no sería un perfume para ti. Porque Zara Vibran Leather sí cumple su función como perfume para el diario, pero desgraciadamente no cumple un rol que muchos buscamos en un perfume que es ser súper llamativo, súper rico y lo más importante, al menos para mí, en un perfume es la duración. Así que Zara Vibran Leather, comparado con Clueden Min Intense, se podría decir que es el hermano más pequeño entre estas tres fragancias. Zara Vibran Leather sí tiene un aroma parecido a las notas de salida al perfume Creed. Sí tiene un performance parecido en las notas de secado, aunque ya se va perdiendo un poquito más el aroma a la similitud con el Creed Aventus, pero vale la pena comprarlo porque si tu olfato no ha olido en Creed Aventus al 100%, créeme que las primeras notas de salida y entre secado en medio, en las notas de corazón, sí va a tener un parecido muy bueno al Zara, al perfume Creed. Esto se asemeja bastante solamente en las notas de salida que son sumamente frescas. Lo recomiendo comprar Zara Vibran Leather, sí porque es un perfume juvenil, es un perfume fresco, es un perfume con muchos halagos, un perfume que, siéndoles honestos, lo único que está mal acerca de este perfume, y cabe mencionarlos aquí porque ya he sacado una reseña anterior, es la duración que tiene el perfume. Si a Zara Vibran Leather lo hicieran un poquito más intenso, por así decirlo, le metieran unas notas un poquito más fuertes, como un poquito más para hacer una fragancia prodigio y es durar más. Hay mucha gente que dice que le dura muchísimo tiempo, si tú eres una de esas personas que dices que le dura muchísimo tiempo, déjanoslo saber acá abajo en los comentarios, compártenos tus recetas a nosotros los que no nos dura tanto tiempo el perfume, y pues haz un comentario acerca de qué usas tú, cómo lo usas, dónde lo usas, en qué parte los usas, y cuál es la manera correcta de usarlo. Yo lo recomiendo muchachos para temporada de primavera-verano. Es un aroma rico, un aroma sexy, afrutado, muy llamativo, en su primer performance, en su primera duración, que pega macizo, que sería una hora. Es un perfume muy llamativo y te atrae bastantes complejos. Zara. Vamos a pasar con otro muchachos, y esta vez nos vamos a aplicar el Treat. Y después nos vamos a aplicar el bien bautizado Bestia Negra, un poquito más arriba. Listo muchachos, esta botella la he estado usando más o menos aproximadamente, yo creo que un año y cacho, si no es que un año exactamente, la primera botella de tapón plateado se la compré a un amigo que me la llevó al trabajo, me encantó como Lía, su performance era excelente, sus halagos también eran muy buenos, la presentación me gustaba bastante, y sobre todo muchachos, la duración del perfume de la primera temporada, sin antes la reformulación, sin antes, antes de que sufriera la reformulación, Club de Nuit Intense era totalmente una bestia, totalmente un perfume súper exageradamente bueno en relatividad con el precio y la calidad, pero ahora muchachos que sufrió la nueva reformulación, que ahorita ya tiene el taponcito negro, pues ya es un poquito más tranquilo, cambian las notas más afrutadas por unas notas un poquito más ahumadas, un poquito más secas esas fragancias, un poquito más o menos llamativa en cuanto al primer impacto hacia el aroma, hacia otra persona, no me malinterpreten, Club de Nuit Intense todavía sigue siendo una bestia, pero no es tanto la bestia que era anteriormente, cuando todavía no la reformulaban, Club de Nuit Intense promete durar muchísimo tiempo en cualquier tipo de pH, que lo convierte en una fragancia muy buena, muy duradera y bastante llamativa, pero lo que venimos es a comparar el aroma del performance con el perfume Creed Aventus, entonces la similitud era más parecida a la primera botella, porque esta arroja las notas de salida un poquito más inexplicables, por así decirlo, un poquito más raras las notas de salida, aunque cuando pasan los primeros 10 minutos, la fragancia empieza a agarrar totalmente una similitud muy parecida al perfume Creed Aventus, y esa similitud es lo que lo hace permanecer más tiempo con esas notas afrutadas, con esas notas clásicas a un perfume Creed, a un perfume de la marca Creed, y es lo que le da esa prioridad al momento de comprar o comparar dos fragancias, mientras que Zara Vibran Leather solamente dura la primera nota de salida y media nota de secado oliendo similar al perfume Aventus, Club de Noid Intense, por men, tiene esa similitud hasta casi terminar la nota de secado, pasando hasta las últimas notas de fondo, es donde se empieza a variar un poquito, y empieza a cambiar este aroma un poquito más diferente a la fragancia Aventus, definitivamente muchachos son unos gran rivales, yo he visto que los comparan bastante en bastantes sitios web, y son por bastantes obvias razones, todos queremos oler muy rico, pagando tal vez un poquito menos de precio de lo que en realidad vale el Creed Aventus, y se vale muchachos, este perfume promete durar más que el Zara Vibran Leather, promete tener un mejor performance en las notas de duración de fondo, y también en las notas de corazón que la línea Zara, y también te promete dar un margen más de cumplidos cuando los estás vistiendo, no ha dejado de ser la bestia que solía ser, ya no es tan, tan, tan intensa, pero aún así continúa pateando trasero, Club de Noid Intense se ha catalogado como el primero o el segundo perfume más parecido a Creed Aventus, yo sé que hay otras fragancias que tal vez no estoy sacando en esto, pero recuerden que el tema del video es Creed Aventus versus Zara Vibran Leather, muchachos si les ayudó en algo el video, ustedes me ayudan mucho a mí a regalarme un like en el video, recuerden que de la vista de sabor, del olfato a la pasión, yo soy Rosendo Duarte, y que tengan un excelente día, bye.